Bueno, buenas noches. Es un orgullo por este premio. Gracias a Frank Fútbol por este conocimiento. Y sobre todo, primero quería agradecer a mi madre, a mi padre y a mi abuela que se los que me han ayudado desde siempre. Y obviamente también a la staff, a los jugadores, a mi padre y a mi abuela que se han ayudado a mi abuela. Y también a mi abuela que se han ayudado a mi abuela. El jugador más joven para jugar y ganar para España. El jugador más joven para jugar y jugar en la Liga. El jugador más joven para jugar un gol y ganar un euro. Y el jugador más para ganar la Copa Trophy. Pero la última vez, el jugador más joven para ganar en el Clásico, la última semana. ¿Estás consciente de que estás haciendo historia? Estoy muy orgulloso. Estoy orgulloso y muchas gracias, como he dicho, a mis compañeros y a mi abuela. Vamos a hablar. ¿Quién es el jugador más joven para ganar la batalla? ¿Tú sabes? ¿Quién me dijo que soy un jugador increíble? ¿Y qué va a hacer con el trofeo? Me ha dicho, por ejemplo, Rodri, ¿qué vas a dormir con él? ¿Qué vas a hacer cuando llegues a tu casa esta noche? No, nunca he pesado mucho, así que no puede dormir con él, pero se lo da a mi madre. Te lo voy a pedir muy bien. Rebónen las palabras de Rodri. No sé si te ha metido un poco de presión, pero ha dicho que en nada vas a estar ahí recogiendo un balón de oro. Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro, no mucho, que eres tú, Lamin. Nada, Rodri es una persona increíble, un jugador increíble, me alegro mucho por él. Y bueno, que te meta a presión el mejor jugador del mundo y que el día que lo vas a ganar, pues que sea así toda la presión y ojalá, ojalá ganar. ¿Tú te ves siendo balón de oro pronto? Bueno, soy joven, así que espero que sea pronto, espero que no tarde mucho, pero nada, sería un sueño poder ganarlo y ojalá estar aquí para recibir el premio. Lamin, ¿tú cómo llevas todo esto que te está pasando, Eurocopa, uno de los líderes del Barça y ahora te dan el premio Copa y el octavo en el Barça? ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, estoy disfrutando mucho, al final desde la Eurocopa solo nos estamos dando cosas buenas, un poco madera, pero nada, estoy disfrutando mucho de jugar con mi club, jugar con la selección. Este es el comienzo de todo, ¿no? 17 años, 109 días, a partir de aquí el techo dicen que es el cielo. Bueno, hay que pensar solo en disfrutar, en pesártelo bien, siempre lo que me dicen mis padres es que disfrute, que no piense en hasta dónde puedo llegar y pues ya veremos, ya veremos.